La tecnología geospacial es una disciplina de la ciencia que permite manejar la posición de los usuarios o los objetos sobre la superficie terrestre. En la actualidad, el 70% de las bases de datos disponibles incorporan algún tipo de información relativa a posición, como por ejemplo una dirección postal, el nombre de un lugar, un código de carretera o unas coordenadas de GPS. A partir de esta información se puede averiguar la posición y dibujar una representación en un mapa. Por ejemplo, conocer la posición en tiempo real de una flota de vehículos nos permite ahorrar costes operacionales, dar un mejor servicio y sobre todo también dar respuesta en tiempo real a situaciones imprevistas que puedan surgir. Gracias por ver el video.